A través de una mañana recreativa en el Arboretum Nacional, 25 niños del barrio Juan Emilio Menocal conocieron cada una de las regiones ecológicas y aprendieron sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Como primera instancia, como la primera actividad que estamos abordando, los niños andan haciendo el recorrido por el Arboretum para conocer primeramente el nombre científico, conocer cuál es la especie, el uso, su nombre científico y cuáles los usos, como ya les mencionaba anteriormente, que ellos pueden darle a cada uno de los árboles y también teniendo en cuenta de que ellos pueden cuidarlos, también tener un manejo adecuado de lo que es la parte forestal. Durante el recorrido, los niños y sus padres adquirieron conocimientos sobre cómo cuidar un árbol desde la semilla para crear conciencia y proteger a la madre naturaleza. Está muy bueno, está muy bonito. Los niños se recreativan y aprenden, los educan para que nuestro planeta siga surgiendo y que los árboles los cuiden ellos. Hemos aprendido muchos árboles de varias especies que nosotros, que no hemos aprendido como varios árboles, como el madroño, la flor de saguancoche, el árbol de hule, que también, mira, porque yo nunca lo había visto ese árbol y son muy bonitos porque lo dan medicina, lo dan madera para construir, muebles. INAFOR desarrolla constantemente charlas con niños y adultos en el Arboretum Nacional. En este espacio aprenden más sobre las especies animales y forestales con las que cuenta el país. Sinaia Espinosa, TV Noticias.